no pasa de 200. La glucosa posprandial pico, ya sea una o dos horas después de los alimentos, que esté debajo de 180. Y una regla en inglés que se dice las tres Fs, quiere decir, corrige primero la glucosa de ayuno, y ya después te va sobre la glucosa posprandial. Entonces, a lo mejor podemos tener controles menos estrictos en ciertas poblaciones, como el diabético de larga evolución que no tiene comorbilidades, no le ha hecho daño tanto la glucosa, a lo mejor no hay que estarlo molestando tanto. Cuando hay historia de hipoglucemia severa, en niños, en personas con menor expectativa de sobrevida, no estarles fregando. Pero fíjense ustedes, vamos a entrar en la fase aguda de los síndromes coronarios, ¿cómo hacer que al diabético que le da un infarto, ¿qué hay que hacer cuando le da el infarto? Hay que controlarlo más intensivamente o menos. No sirve la reducción de glucosa, insulina, potasio, que pregonizaba el doctor Zodipayal, eso no sirve para nada. En el primer estudio de Igami, la mortalidad de pacientes con diabetes, que fueron 620, los Igami son puros diabéticos, con infarto, frente al tratamiento estándar local, redujo la mortalidad, pero también se controla lo mejor del azúcar. Así que piensa si fue la infusión o el mejor control de la glucosa. Luego, en el Igami 2, la infusión de glucosa, insulina, potasio, seguida de insulina como externo o de terapia estándar, tienen los mismos resultados en el corto, en el corto plazo, a un mes, que el tratamiento estándar local. O sea que cuando se controlan igual de la glucosa, pues ya la glucosa, insulina, potasio no sirvió. Recientemente se publicó un subestudio del Igami 2, que lo sigue dos años después del alta, y se nota que la terapia con insulina no modificó la mortalidad, y de hecho resultó inferior al tratamiento con hipoglucemiantes orales para el desenlace combinado de enfermedad vascular cerebral e infarto no fatal, aunque casi duplica el riesgo. Quien recibe insulina que quien recibió estos hipoglucemiantes de sufrir un infarto o una embolia combinados. El metformin, en cambio, sí redujo el riesgo un 34%. Ustedes pueden ver ahí que la razón de momios fue de 63, un 37% y de manera estadísticamente significativa. Si las personas siguieron siendo tratadas como externos con sulfonilureas, eso no modificó ni la mortalidad ni la incidencia de desenlazas. Entonces, parece ser como siempre que el metformin es el bueno de la película y que la insulina no es necesariamente que sea la mala, porque a lo mejor se la damos a los que están más malitos, ¿verdad? Eso es algo que es muy difícil de quitar entre los confusores. En el largo plazo, los pacientes que tuvieron mejor pronóstico fueron aquellos que estuvieron mejor controlados de la glucosa. No importa la modalidad del tratamiento. Entonces, recientemente también la Asociación Americana del Corazón dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer para el control metabólico de los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo? Y la primera conclusión a la que llegan es que se necesitan más estudios porque todavía no sabemos. Para empezar, lo que sí sabemos es que a mayores niveles de glucosa a la admisión del paciente, tanto en la mortalidad a 30 días como en la mortalidad a un año, es claramente mayor, a niveles mayores de glucosa. Y por otro lado, una cosa muy interesante, las personas que no tenían diabetes, los pacientes que llegan con un síndrome coronario agudo tienen un peor pronóstico que los que ya sabían que eran diabéticos. Vean cómo la pendiente de incremento de riesgo de los diabéticos es mucho más plana que los que no sabían ser diabéticos. Entonces, hay que ponerle más atención al que no sabía que era diabético y que tiene estas cifras de glucosa al ingreso. Otra cosa muy importante también, la hiperglycemia que persiste durante la hospitalización también se relaciona con peor pronóstico y curiosamente, nada más en los pacientes que no se conocían diabéticos, en los que ya se conocían diabéticos no fue tan inclinada la pendiente. Entonces, ¿a qué conclusiones llegan? Dicen, por ahora no hay una meta de glucemia para pacientes coronarios. Así, en la hospitalización, sugieren cifras de 90 a 140. En pacientes no coronarios, diabéticos que ingresan al hospital y que tienen hiperglycemia y que llegan a las unidades de terapia intensiva, la meta puede ser de menos de 180. No dicen no diabéticos, sino no coronarios, que tengan un problema agudo aún siendo diabéticos de una naturaleza no coronaria. Se recomienda intervenir, y obviamente con insulina, cuando las cifras están por arriba de 180, tanto en pacientes coronarios o no coronarios. Pero es muy importante evitar la hipoglucemia porque la hipoglucemia en la fase aguda del infarto en este grupo poblacional aumenta mucho el riesgo. Los pacientes que tienen hiperglucemia sin diabetes previa deben ser evaluados antes del alta con una medición de hemoglobina glucosilada para que nos demos cuenta que a lo mejor ya eran diabéticos desde hace mucho y no lo sabían, y en muchos casos hacer una curva de tolerancia posterior al egreso. No dejarlos salir con que fue el estrés, ya luego se le va a bajar. Hay que estudiarlo. En el hospital deben hacerse planes para el control óptimo de la glucosa de los pacientes con diabetes previa a los que les diagnosticamos diabetes, o sea, la diabetes incidental durante el problema coronario agudo, e incluso a aquellos que no les alcanzamos a diagnosticar diabetes, pero que les dijimos son intolerantes a la glucosa. Ahora, en otro aspecto del control de la glucosa, existe un registro en los países europeos de gente que llega con un infarto y se ve cómo les va después del infarto. No es un estudio de intervención donde vayan a comparar diferentes tratamientos, sino van a ver cómo los están tratando y cómo les van. Y reportan los hallazgos sobre 4,676 pacientes, 1,425 que ya sabían ser diabéticos, y 452 que les diagnosticaron la diabetes durante el síndrome coronario agudo. Y valoran el efecto del tratamiento empleado durante el seguimiento en el primer año sobre la muerte o la combinación de muerte, infarto y embolia. Y vean qué pasó. En los que ya sabían ser diabéticos, que se infartaron, que fueron tratados con insulina durante el siguiente año, esto se asoció a un incremento, otra vez, del riesgo de la mortalidad, otra vez 1,73. Y para desenlaces compuestos, como los que dijimos arriba, de muerte, infarto y embolia, de un 27% de incremento, en comparación a los pacientes que recibieron hipoglucemiantes orales. Los pacientes que fueron tratados con ambas cosas, en este estudio fueron pocos, no hay que sacar conclusiones, ahí no se murió ninguno. Entonces no se puede hacer un análisis. En los pacientes que les aparece la diabetes o que se las diagnosticamos al momento del síndrome coronario agudo, la terapia con hipoglucemiantes orales se asoció a menor mortalidad en comparación a aquellos pacientes que les dijimos, sí te apareció la diabetes, pero no te voy a dar ningún tratamiento médico. Vean ustedes como los que fueron tratados contra hipoglucemiantes orales, del tipo que sea, tuvieron una reducción de la mortalidad muy importante, de casi el 80%. Entonces el mensaje no es que la insulina sea mala, pero esto es nada más ver qué pasa. No es un estudio donde se compare a pacientes que son aleatorizados de manera doble ciega, bueno, ahí no se podría con la insulina, pero en un momento dado ocultos los desenlaces. Entonces hay que poner ojo. Hay un estudio que analiza la terapia antes del infarto, cómo les fue a los pacientes según la terapia que recibían para el control de la glucosa que recibían antes del infarto. Es un estudio danés, vean nada más, de casi 8500 pacientes. Nada más para que se den cuenta, en Dinamarca, al mes del infarto se muere uno de cada cinco diabéticos y al año más de uno de cada tres para que se den idea de lo grave que es el problema. Comparando con las sulfonilureas, quienes no recibían medicamento tuvieron menor mortalidad. Curiosamente aquí usaron como comparador a los que recibían sulfonilureas en vez de haber recibido o puesto como comparador a los que no recibían medicamento, solo dieta. El caso es que entonces quienes son tratados con dieta tienen menor mortalidad o los que son tratados con sulfonilurea tienen mayor mortalidad. Y también tuvieron menor mortalidad los que recibieron metformin en comparación a sulfonilurea, una reducción del riesgo del 15%. Y con la insulina en monoterapia no hubo diferencia, les fue igual que los que eran tratados antes del infarto que con sulfonilureas. La terapia combinada, curiosamente, se asoció a mayor mortalidad del 43% de incremento de riesgo y fue peor aún cuando la terapia incluía metformin, sulfonilurea e insulina. Ahí el incremento de riesgo fue del 80%, pero como ustedes pueden haber leído en los intervalos de confianza, todos cruzan la unidad y entonces no son estadísticamente significativos, pero son tendencias claras. No hubieron diferencias respecto a nuevos impactos o insuficiencia cardíaca entre los tres grupos. Entonces, toda esta información ¿a qué nos lleva? A decir, la insulina es mala, las sulfonilureas son malas, el metformin es mejor, y mejor no hay que darles nada o no, mejor sí darles algo porque si les da el infarto no les das nada y les diagnosticas la diabetes ahí le va a ir peor. No, todo esto nos lleva a la necesidad de estudios aleatorizados que es la conclusión que sacaron en la posición científica de la American Heart Association. El control de lípidos en el paciente con diabetes es quizás lo que mejor el resultado da de disminución de riesgo cardiovascular. A todo paciente con diabetes hay que darle modificaciones terapéuticas al estilo de vida y fíjense las recomendaciones de este año de la Asociación Americana de Diabetes hay que darle estatina.